Buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, estamos ya realizando la travesía aquí con mi papá, vamos hasta Jalisco. Estamos en las afueras de San Luis Río Colorado, Sonora. Señor, ya vamos para allá a ver qué va a pasar en el camino. Ahí les vamos a compartir el video para que estén listos si piensan viajar y lo hagan por tierra, si no le tienen confianza al avión y cómo está la cosa. Vamos pues, ahí les vamos a ir diciendo, y que Dios nos acompañe, igual ustedes también. Les voy a ir mostrando cómo está todo por el camino, paso a paso. Vámonos hasta Jalisco, si Dios quiere. Ahí les encargamos que, si se acuerdan de nosotros en sus oraciones, ahí se los agradecemos. Ya vamos en Santana, Santana, Caborca. Miren, vamos a bailar, vaya, vamos a gozar, paca. Aquí son los picadientes de Caborca. Que por cierto, ya nunca se volvió a saber de ellos, ¿sabes? Pero gracias. Que una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Pero aquí vamos, llegamos al altar. Vámonos, vámonos, porque de aquí sigue hermosillo. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí vamos ya en el camino. Ya llevamos aproximadamente unas cuatro horas pasadito manejando. Ya pasamos al altar y nos dirigimos a Hermosillo, Sonora. Ciudad de bellas mujeres también, Hermosillo. En lo que me fijo yo. No, no, pues está bonito todo ahí. La ciudad es muy bonita de hecho. Pues nada, aquí voy a cerrar este video. Este viaje está... Pues créanme que pocas veces tengo la inseguridad de viajar. Pero pues muchas razones me obligaban a hacerlo. Y aquí vamos, en esta aventura. Manejando en medio de la incertidumbre que se está viviendo. Hasta ahorita todo está muy tranquilo. No hay revisiones así grandes de que preocuparse. Digamos mal, malamente. No, hasta eso que no. Hay seguridad, hay mucha policía. Hay federales de caminos. Todo eso está bien porque hay que sentirse seguros en la carretera. La carretera está muy buena. Ciertos vaches en algún lugar, pero... Está muy buena. Se presta para avanzar a gusto. Pues aquí vamos, amigos. Más o menos 2,100 kilómetros. Son los que hay que recorrer. 2,100 kilómetros. Significa que... Se aborrean las nachas. Las rayitas se andan aborrando. Pero ahí vamos. Y otra lasaña que nosotros nos vamos a echar ahorita es que... No vamos a parar. Le vamos a dar sin descanso. Mi papá viene aquí. Él me va a ayudar en ratos. Y los ratos que él me ayude, yo voy a procurar dormir. Para agarrar energía. Y que se me vaya el sueño. Y manejar yo. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Esperamos llegar mañana. A eso de las 2 de la tarde. A Tamazula de Gordiano. Jalisco. Todo está perfecto. Todo está en buen estado. Antes de salir. Me encargué de que todo estuviera bajo control acá. En la casa. Y que esté todo vigilado. Y que esté todo en orden. Todo en completo orden. Vigilancia y seguridad. Porque hay que cuidarlo de uno. Y entonces. Pues aquí vamos. Vamos a ver qué medidas hay más para adelante. Acerca por el COVID-19. Vamos a ver qué va a pasar. Si hay alguna vigilancia. En ese sentido especial. Como ustedes saben. No se puede. Pues a gusto. O confiadamente viajar en avión. Me dijo una amiga que tengo. Que trabaja en la aerolínea de Volaris. Me dijo que Volaris es muy seguro. Que revisan bien a las personas que van a abordar. Y si tienen síntomas. No suben. No las dejan viajar. Así que hay revisión. Hay seguridad si usted va a volar. Y por supuesto. Si no tiene nada. En cuanto a eso. Al. Al virus del que se está hablando. Pero si usted tiene la duda de volar. Y no quiere hacerlo. A lo mejor. Bueno por tierra. A lo mejor se avienta la manejada. Con algún familiar. O lo que sea. Y aquí les vamos a decir. Cómo se comporta. El camino. La gente. Y todo. Hasta llegar a Jalisco. Este es un video. Pero seguiré grabando todo el trayecto. Porque no vamos a parar. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Esperamos llegar. Llegar con bien. Algo que se me hizo curioso. Y me llamó la atención. Es que vienen americanos. Con sus trailers. Con sus moral homes acá. Vienen a turistear. O se vienen escondiendo. De lo que está pasando allá. Pero lo curioso. Es que pudieron entrar. Y vienen acá como si nada. Yo pienso que los revisaron. Y no tienen nada. Y está bien. Se vale. Se vale. Lo más que digo. Se tienen que tomar precauciones. Como yo. Miren ahorita. Se supone que nos tenemos que quedar en casa. Pero. Aquí hay una cuestión. El quédate en casa. Aplica. Para que. Pues no te expongas. Y no expongas a otros. ¿No? Pero. Lo principal es. No salir a lugares concurridos. Y normalmente. Sale uno a lugares concurridos. Como las tiendas. Como los mercados. Y en este caso. Nosotros aquí vamos. Pero no estamos. Parándonos en ningún mercado. Nos vamos a parar en ningún lado. Nomás echar gasolina. Hacer pipí. Hacer popó. Y. Un tacón. Y vamos no. Un refrescón. Un refrescón. Y así. Pero todo está muy bien. Y la carretera está bien suavecita. No. Chulada. Chulada. No. No. Sí. No. Sí. Está. Una chulada la carretera. Y pues bueno. Chamacos y chamacas. Como dicen. De la rancherita. La rancherita de Zeguzman. ¿Qué pasó? Chamacos y chamacas. ¿Qué pasó? Chamaco. ¿Qué estás haciendo? Chamaco. Por cierto. No hace mucho habló un niño. O sea. Sí se oía la voz de una niña. Una niña. Hola. ¿Me puedo poner la canción de ya me acabo dos cartones? Ah caray. Dice él. ¿Dos cartones de qué? ¿De leche? ¿Cuántos años tienes? No. Tengo 21. Dice. No. Si tú tienes 21. Yo tengo 15. Dice. Ay. Se la aventó buena. Porque sí se oía un niño. Un niñito. Pero bueno. Aquí vamos. Estén pendientes. Ahí les comparto todo lo que se pueda. Chance y pasamos por su tierra. La tierra de muchos de aquí. En el trayecto de Sonora. Sinaloa. Nayarit. Y Jalisco. Vámonos. Vámonos. 14. Cuando came.